En tiempos de crisis, hay quienes con una sonrisa cambian el panorama de tensión que provoca una pandemia como el COVID-19. Con una peluca de chinos de colores, un pantalón hecho de retazo de tela, un cubrebocas simulando maquillaje de payaso y un par de aros de plástico, don Miguel Hernández arriba todos los días al semáforo de la avenida Circuito Presidentes, a la altura de la USB en Jalapa junto con su esposa, en busca de un sustento para sobrevivir ante esta contingencia sanitaria. Cuenta que procreó ocho hijos, donde dos de ellos se dedican a la misma actividad, dado a que no estudiaron y pese a la pandemia siguen trabajando, porque el hambre es más fuerte que el coronavirus. Nada más que es lo poquito que da, no alcanza, no alcanza, digamos, para unos dos o tres meses, pues no, tenemos que buscar algo. ¿Y le dan del gobierno federal? Sí, sí, nada más que no alcanza lo que da y tenemos que sacar otro centavito más de lo que se pueda, sí, un trabajo decente, un trabajo sano. ¿Usted paga renta? Sí. ¿Cuánto paga al mes? Pues al mes son ochocientos pesos, son ochocientos. ¿Vive solo usted? ¿Dónde? ¿Vive solo? Vivo solo, con mi esposa ya está también, mire, allá está, es mi esposa, pero no nos alcanza tampoco y tengo que luchar a ver dónde puedo sacar más, ¿verdad? A sus sesenta y siete años y sin ningún padecimiento crónico, asegura que el sacar una sonrisa a las personas es una satisfacción personal que lo hace sentir mejor como ser humano, además que obtiene recursos para solventar los gastos de su hogar. O sea, se me vino a la mente, ¿dónde puedo salir adelante con más? Pues sacando basura, juntando plástico, juntando cartón, ¿no? Pues ahorita no valen los materiales, entonces yo quiero, yo quiero vivir, me gusta, me gusta, este, alzar la moral, ¿no? Me gusta divertirme, entonces aquí en un trabajo sano, no gano mucho, pero me divierto, me divierto. ¿Y la gente qué le dice? La gente, pues, me dice que cuidado, cuidado, cuídese, pues yo me cuido, ¿no? Lo más que puedo, pero, este, pues me gusta, me gusta. La actividad y sus ganas de ser feliz logra generar cada día sonrisas de los automovilistas. Me gusta divertir a la gente, buscarle algo más para salir adelante, no quedarme así ya, este, estancado, me gusta salir, caminar, hacer ejercicio y, pues, cuidar mi vida, ¿no? Si yo una persona me ve triste, yo la hago reír con las, con las baladas y mi bailar y todo eso, y se ríe y me ayuda con unos, unos dos o tres pesitos, unos cinco y hasta que junto unos ochenta, noventa pesos, ya, este, pues ya digo, ya se quepa la papa, ¿no? Porque un día sin reír es un día perdido. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.